¡Y pura banda de renovación! ¡Échale, compa, flaco! ¡Y así tenía que ser! ¡Y así tenía que ser! ¡Corridos y canciones en el Palenque! ¡Para toda la playa Mexicali del Calorón! ¡No se lo pueden perder, compa, niño! ¡Claro que sí estaremos! ¡Ven dándole por acá lo mejor en nuestra música! ¡Corridos, canciones de todo! ¡Cumbios para que bailen! ¡No se les olvide! ¡El primero de abril, Mexicali, en el Palenque! ¡Así tiene que ser la banda de renovación de Culiacán, Sinaloa! ¡Abusá! ¡Sí! ¡Ey! ¡Agencia del Calorón! ¡Adrino Fernando! ¡Mexicali, primero de abril! ¡Agencia del Calorón!